Música Las excretas de los perros constituyen un riesgo para la salud. Estos desechos contienen parásitos y bacterias que al entrar en contacto con los niños pueden provocar diversas enfermedades que afectan al sistema digestivo y también al visual. Los niños te pedimos ¡Recoge las excretas de tu perro! Música Ayúdanos a disfrutar de una ciudad limpia y saludable. Música Una ciudad buena para los niños ¡Es buena para todos! Música